¿Quién sois? ¿A dónde vais? ¿Y qué gente de guerra es la que por este bosque parece que atraviesa? Yo soy el demonio y voy en busca de Don Quijote de la Mancha. Si vos fuerais diablo como decís, ya hubierais conocido a Don Quijote de la Mancha, pues le tenéis delante. A ti, caballero de la triste figura, me envía el sabio Merlín, que trae consigo a la que llaman Dulcinea del Todoso, con orden de darte la que es Menester, para desencantarla. Salgamos, mi señor Don Quijote, donde podamos saber lo que el diablo ordena. Yo soy el sabio Lingardeo. Yo soy el sabio Alquife, el grande amigo de Urganda la Desconocida. Yo soy Arcaláus, el encantador, enemigo mortal de Amadís de Gaula y de toda su parentela. Yo soy Merlín, aquel que las historias dicen que tuve por mi padre al diablo. A ti digo, discreto Don Quijote, que para recobrar su primer estado la sinfar Dulcinea del Toboso, es Menester que Sancho, tu escudero, se dé tres mil y trescientos azotes en ambas sus valientes posaderas. Oh, total, no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos. Tomaros, señor Don Villano, harto de ajos, y no digo tres mil y trescientos azotes os daré, sino seis mil y seiscientos. También pegados, que no se os caigan ni a tres mil y trescientos tirones. No ha de ser así, porque los azotes han de ser por voluntad y no por fuerza. ¿A azotarme yo? ¡A brenuncio! Oh, malaventurado escudero, hacer caso de tres mil y trescientos azotes, que no hay niño de la doctrina, por ruin que sea, que no se los lleve cada vez, espanta todas las piadosas entañas de los que los cochan. ¿Qué decís vos a eso, Sancho? Que los azotes a brenuncio. Pues en verdad, amigo Sancho, que si no os ablandéis más, no habéis de empuñar el gobierno de la insula. Pues todos me lo dicen, aunque yo no lo veo. Digo que soy contento de darme los tres mil y trescientos azotes, con la condición de que me los tengo que dar cuando yo quisiera. Sancho amigo, Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho sincero, he de proclamarte el mejor entre todos los escuderos de la andante caballería. Sancho, Sancho, Sancho. Sancho, Sancho. ¿Y habéis pensado ya cuándo habéis de empezar a azotaros? Dejad, mi señor, a mi buen amigo Sancho, libre de cuidados esta noche. Viniendo de la cacería ya me he dado cinco azotes. ¿Y con qué os lo sabéis dar? Con la mano. Eso más es darse palmadas que azotes. ¿Y a pesar de ello, no deja Sancho a su amo? Si yo fuera discreto, a días que lo hubiera dejado. Pero esta fue mi suerte y esta mi mal andanza. No puedo más. Seguirle tengo. Somos de un mismo lugar. He comido su pan. Quierole bien. Es agradecido y sobre todo yo soy fiel. Y así es imposible que nos pueda separar otro suceso que el de la pala y el azadón. Altísimo y poderoso señor. A mí me llaman Trifaldín, el de la barba blanca. Soy escudero de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la dueña dolorida, que quiere saber si está en vuestro castillo el valeroso y jamás vencido caballero, don Quijote de la Mancha, en cuya busca viene. Podéis decir a vuestra señora que entre, que aquí está el valiente caballero que busca, de cuya condición generosa puede prometerse todo amparo. No querría yo que esta señora dueña pusiera algún tropiezo a la promesa de mi gobierno. Doña dolorida, levantaos y decid vuestra cuita. Del famoso reino de Candaya es heredera la infanta antonomasia, la cual se crió y creció debajo de mi tutela. A la edad de catorce años se enamoró de su hermosura un caballero particular que en la corte estaba. Mi mucha ignorancia y mi poco advertimiento abrieron el camino a don Clavijo, que este era el nombre del caballero. Y así, siendo yo mediadera, él se halló una y muchas veces en la estancia de la engañada antonomasia como verdadero esposo. Dese vuestra vez de prisa, señora Trifaldi, que es tarde y me muero por saber el fin de esta historia. Sí, Are, por fin la infanta se decidió en favor de don Clavijo y se entregó por su legítima esposa, de lo que recibió tanto enojo la reina doña Maguncia que dentro de tres días la enterraba. Debió de morir, sin duda. Claro está. Apenas la cubrimos con la tierra y cuando puesto sobre un caballo de madera apareció el gigante Malambruno, el cual, para castigo de don Clavijo y antonomasia, les dejó encantados sobre la misma sepultura. A ella, convertida en una simia de bronce, y a él, en un espantoso cocodrilo de un metal no conocido. ¡Qué horror! No cobrarán su primera forma estos dos atrevidos amantes, dijo Malambruno, hasta que el valeroso manchego venga conmigo a las manos en singular batalla. ¿Ves, señora, qué tengo que hacer? Que el ánimo está muy presto a servir. Escuchad aún. Hizo traer a todas las dueñas de palacio y dejónos de la manera que ahora veis. ¿A dónde podría ir una dueña con barbas? Yo me pelaría las mías si no remediase las vuestras. Malambruno dijo que cuando la suerte me deparase al caballero nuestro libertador, él me enviaría un caballo de madera, el cual se rige por una clavija que tiene en la frente y que le sirve de freno y vuela por los aires. Clavileño el alígero se llama. Mi señor se puede ir solo y buen provecho le haga. Con todo eso le habéis de acompañar si fuese necesario. Sancho hará lo que yo le mandare. Ya viniese Clavileño, ya me viese con Malambruno. ¡Oh, gigante Malambruno! Envíanos al sin par clavileño para que nuestra desdicha acabe. Suba sobre esta máquina al caballero que tuviera ánimo para ello. Ahí yo no subo porque ni tengo ánimo ni soy caballero. Y ocupe las ancas el escudero si es que lo tiene y fíese del valeroso Malambruno. Valeroso caballero, el caballo está en casa, nuestras barbas crecen. Subid a él con vuestro escudero y deis feliz principio a vuestro viaje. Eso haré yo señora condesa Trifaldi de muy buen grado. No, eso no haré yo en ningún modo. ¿Qué dirán mis insulanos cuando sepan que su gobernador se anda paseando por los vientos? Siempre que volvierais hallaréis vuestra ínsula donde la dejáis y a vuestros insulanos con el mismo deseo de recibir. No más señor, suba mi amo, tápenme los ojos y encomiéndenme a Dios. ¡Gloria a los chijotes! ¡Dios seguí, valeroso caballero! ¡Dios sea contigo, escudero intrépido! ¡Gloria a los chijotes de la mancha! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a los chijotes! ¡Gloria a los chijotes de la mancha! ¡Gloria a los chijotes! ¡Gloria a los chijotes! ¡Sancho, que te campalea! Señor, ¿cómo dicen estos que vamos tan altos si están hablando junto a nosotros? No repares en eso, Sancho, que como estas volaterías van fuera de los cursos ordinarios, de mil leguas verás y oirás lo que quisieres. La cosa va como debe ir y el viento llevamos en copa. Así es verdad, que por esta parte me da un viento tan recio que parece que con cien fuelles me están soplando. Si de esta manera seguimos huyendo, pronto daremos con la región del fuego. Y no sé cómo temblar esta clavija para que nos subamos donde nos abracemos. ¡Ay, que me maten! Si no estamos ya en el lugar del fuego, porque siento que una gran parte de mi barba se me está chamuscando. ¡Ay, ay! ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gran señor, buen ánimo que todos...